¡Suscríbete al canal! Ay, ay, ay. Menos mal que solo se prendió el sarape. Ay, como si me faltaran penas para sufrir, padre. Vea nomás. Ay, gracia. Deja de quejarte, mujer. Mejor agradece que esto no pasó a mayores. Y sí, sí, sí. Ya veo que no te importa nada de lo que le pasa, chica. ¿Qué? Y yo le rezo a toda la gente. ¿Se lo merezcan o no? Deja de hacerte la dura conmigo. Pues si yo no puse todas esas veladoras, y menos a chica, pues ha de decir Hernando. ¿Hernando? Pero si Hernando es más hereje que la piel del diablo, fuiste tú, admítelo. No tiene nada de malo que te preocupes por tu nieta, aunque creas que está equivocada. Imagínate si Dios, nuestro Señor, dejar de querernos, cada vez que nos equivocamos o pecamos. Adiós, adiós, lucero de mis noches. Dijo un soldado, al pie de una ventana. Me voy, me voy, no llores ángel mío, que volveré mañana. Ya se asoma la estrella de la aurora, ya se divisa en el oriente el alba. Y en el cuartel, tambores y cornetas. Están tocando, tiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita regresamos con otra. Gracias. Gracias. Ahorita es la primera. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Ya viste lo que dijo Mario. Marina. Bueno, Mario Marina. Pues para mí, ¿qué exageró? ¿Quién les dio permiso de cantar en nuestro territorio, eh? No, no, es que... Señores, perdone. Lo que pasa que, bueno, mi hermana y yo, pues, pensamos que podíamos cantar aquí porque la calle es de todos, ¿no? No. No es de todos. Y con esto les alcanza como para pagar una hora de uso después, ¿o que no? Oiga, regresen con nuestro dinero. ¡Nos lo ganamos legalmente! ¿Ya lloran a la gordita? ¡Nos lo ganamos legalmente! La única ley que manda aquí es la del barrio. Y si no les gusta, pueden irle llegando. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vámonos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ven, 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 siéntate. ¡No, no, espera! Siéntate. Ven, 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 ven. Siéntate, siéntate. ¡Ay! A ver. No, pues sí tenía razón. Te dije. ¿Con qué camino, eh? Podría cenar la puerta porque no me van a dar un reír. Lo que le voy a dar es otra cosa. Salgas inmediatamente. ¿Segura que quiere que me salga así? ¡Uy! ¡Búsquenle, búsquenle! Lo que uno tiene que ver. Usted es una fresca. ¿Cómo demonios se metió aquí? Que le quede claro que va a haber consecuencias. Esta es una casa decente. Lárguese ahora mismo. ¡Tápese, desvergonzada! ¡Tápese! Ese camino que se veía tan decente. Yo por eso ya no me fío de nadie. Mire que meteré una cualquiera. A ver, permítame. Yo no soy ninguna cualquiera. Soy su novia, su futura esposa y su prometida. Pues una mujer que se mete al cuarto de un hombre es una cualquiera. ¿Cómo se ve que usted está medio amargada? Se ve que no tiene ni esposo ni un amante que le haga el favorcito, ¿verdad? ¡Cállese y váyase! Aquí no hay nada que ver. Váyanse, váyanse. No, me siento que quisiera hacer la rincha para comerte. Sí. ¿Puedes contar sobre chica o nos vamos a quedar aquí mirándonos la cara todo el día? ¿Qué más quiero que le cuente, padre? Si hasta me adivina el pensamiento. Quiero que me digas qué es lo que te preocupa de tu nieta. Ah, pues que ande metida en tantos problemas, lo normal, en ella. Porque pues ya es su costumbre andar metida en problemas. Por eso ando rezándole a todos los santos, padre. Si hasta le puse agua bendita en su maleta cuando se fue. Cariño. En gracia, tienes que amar las cosas. No tiene nada de malo momento de debilidad. ¿De quién no se ve? No, no exagere, padre. Yo nomás me preocupo. Está bien, está bien. No sé quién es más necia, si tu nieta o tú. Aunque bien mirado, qué bueno que sacó tu carácter. Así nadie se va a pasar de listo con ella en la capital. Ah, pues eso sí. Y además, vamos a rezar por ellas en misa. Y con el favor de Dios nuestro señor, todo va a salir muy bien. Me moría de ganas de hacer pipí. ¿Qué querías que me hiciera allí en el colchón? Ay, amor, ya quité esa cara. Pues si no lo hice a propósito. Siento mucho que te hayan corrido de la residencia. Pero mira, vas a ver que vamos a encontrar un lugar muy bonito donde vivir. ¿Tampoco no te gustó dormir así a brazaditos? Eres una egoísta. Solamente piensas en ti. Hasta parece que lo hubieras planeado. ¿Cómo dices eso? Pues es que desde que llegamos no me había podido dar un baño. Y pues estando ahí aproveché y me bañé. Me parece que hubieras perdido un bebé. No te importa ofrecerle la vida a nadie. No te importa nada, Clara. Qué feas cosas me dices. A mí lo único que me importa es tener una vida aquí contigo, en la ciudad. Pues yo la verdad ya no sé si quiero pasar el resto de mi vida con alguien tan egoísta. ¿Me estás cortando? Pues este fue el hielo que encontré. Mételo. ¿Por qué? ¿Ese era para el golpe? Las penas con Panto al menos. Además tengo un hombre. Vamos a hacer vibrar. Pues Marina nos lo advirtió. Pues hola, Mario. Bueno, qué importa. La cosa es que llevas tu demencia. Es que es la costa más caneja de lo que pensamos. Si le tomamos la palabra a don Epifánico. Todo es mi culpa. La muerte de mi mamá. Que te hayan corrido de la residencia. La muerte de nuestro bebé. Ya, Clara. No digas eso. Soy una bruta. Todo lo que hago lo hago al revés. Lo único que voy a provocar es perderte. A ver, ¿qué voy a hacer en esta ciudad yo sola? A ver, ya. No te pongas así. Tranquila. Camilo. Yo te juro que quiero cambiar. Que quiero ser otra persona. No quiero ser la Clara de siempre. Quiero hacer una vida junto a ti. Perdóname. No debí de haberte hablado así, lo sé. Pero es que a veces haces las cosas de una forma. Que cualquiera saldría corriendo. Perdóname tú. Yo no quiero perder a la única persona que me quiere en este mundo, que eres tú. Ya no llores. Claro, ¿tú estás segura de que quieres vivir conmigo? Sí. Te lo juro. Lo deseo. Mira, solo te pido que seamos discretos. Mi mamá no puede enterarse. Si se entera, va a dar el grito en el cielo. Imagínate, se va a querer venir a vivir aquí con nosotros. Me muero. No te lo mueres. ¿Sabes? Estaba pensando igual. ¿Qué te parece si podemos vivir donde están viviendo el chico y Viola? Si podemos apoyarnos, ayudarnos, estar juntos. ¿No crees? Pues es que está bien feo. Ay, mi amor. Si ya sabes que casi no tengo dinero. Además, no necesitamos lujos y esas cosas. Lo único que necesitamos es estar juntos. Lo más importante es eso. ¿Cómo? Tienes razón. Juntos en donde sea. Bueno, pues, por lo menos tienen un techo donde dormir. Pues sí, un techo lleno de hoyos. Si no, pregúntale a Paquita cómo nos fue anoche con las boteras. Oye, ¿qué le dices, Paquita chica? Bueno, porque así últimamente le gusta que le digan. Es que chica se quedó en el torcer. La que no es aquí ya es otra persona. Bueno, pues, espero acostumbrarme. Pues sí, sí vas a tener que acostumbrarte. Porque además le dicen chica y uy, se pone uy. Bueno, ¿y tú, Viola? ¿Te encontraste con tu enamorado en San Jaume? Y le toques ese balz. ¿Qué pasó? Pues, perdí mi maleta. Y, bueno, sus cartas y la dirección. Púchale. Oye, pero ¿sabes que yo me acuerdo cómo llegar? ¿No te acuerdas que muchas veces fui a buscarlo? Ah, sí, es cierto. ¿Y podemos ir ahora? Bueno, si quieres en un ratito. Nada más que nos instalemos y ya. ¿Cómo que nos instalemos? ¿Se van a quedar a vivir aquí? ¿Cuánto gustaría que fuéramos vecinos? ¿A poco no tengo al mejor novio del mundo? Yo creo que con unos pesitos de más, pues, vamos a poder encontrar algo mejor que este cuarto. Bueno, vamos a hablar con el casero para ver si tiene más cuartos. Ahorita venimos. ¿Cómo ven, eh? Es lo que yo llamo la versión deluxe, golden plus, of the news. Aquí se ven las estrellas. En fin, ese es lo mejor del multifamiliano. Está muy bonito, don Epifania, pero ¿no cree que le podamos bajar un poquito el precio? ¿Qué pasó, joven? No, hombre, si estos padres hablaran... Estamos hablando de que aquí han vivido poetas, artistas. No, hombre, es lo mejor que hay. Ya les hice un buen precio. Mire, don Epifania, no se preocupe. Nos lo quedamos. Eso. Oye, ¿cómo que nos vamos a quedar? A ver, me regala un minutito. Sí, sí, claro. Ustedes dicen y califiquen. Sí, adelante. Gracias. Ni siquiera hemos hablado, ¿y por qué le dices? Es que esto comparado con lo de Viola y Chica, pues, es una mansión. Por favor, mi amor. Pues, sí está grande, pero está demasiado caro. Mucho dinero. Hay que hacer un esfuerzo. Este, perdón, no quiero presionarlos. Lo que pasa es que, pues, más o menos como en una hora, tengo otros clientes. No, hombre, es que todo el mundo quiere este espacio. Yo quisiera que no se los ganaran, pero como ustedes decidan... No, nos lo vamos a quedar, ¿verdad? Muy bien, bueno, perdón, son tres meses de adelanto, más el depósito, porque no tienen aval. ¿Tres meses? Sí, pues, es que... Está bien. Si no vas a comprar, alma mía... Y ahí está el depósito. Eso es. La mercancía. Está bien. Hombre, pues, los felicito, ¿eh? Acaban de hacer un gran negocio. Este es el mejor lugar del multifamiliar. Y además, pues, vamos a ser vecinos. Bueno, pues, que lo disfruten. Gracias, Don Epi. Me permiso. Mi amor. Mi amor. Muchas gracias. Pues, está bien caro, ¿no? Oye, pues, voy a ir a ver a Viola, que le prometí llevarla con a Jaguar. Ah, no. Ella está muy grandecita, así que vaya sola. ¿Por qué no? Mejor, pues, tú y yo nos quedamos a darle la bienvenida a Ana, perdónenme. ¿Y cómo le vamos a dar la bienvenida? No sé. ¿Qué? ¿Qué? Y ahí vive Ángel. Si a la noche escuchas gritos y sombrerazos, ni te espantes. Es que es actor y anda ensayando por sobre de teatro. Ahora, si llueve, sí tienes que tener preparados las cubetas y las ollas, porque el techo parece coladera. Bueno, pues, yo espero que mi suite no tenga esos problemas. Y de las cucarachas, pues, ni te espantes tampoco, porque ya aprendimos a vivir con ellas, ¿no? Lo más importante, eso sí, que es el chiflío. Cuando oigas el chiflío, es que ahí viene la policía. Pues, yo creo que muy pronto vamos a tener que buscar otro lugar en donde vivir, porque, pues, no podemos vivir aquí en medio de prostitutas, cucarachas y huyendo de la policía. Pues, va a estar canijo, mana, porque ahorita la única chamba que hay es irse a exhibir ahí donde don Epifanio. ¿Exhibirse cómo? Pues, resulta que el señor no quería cantantes, lo que quería eran bailarinas exóticas. Ahora que fuimos no nos dejó ni cantar. Ay, bueno, pues, es que también tienes que aprender que es lo que pide el cliente, ¿no? Pues, sí, pero yo no me vine desde Alto Lucero para andar ahí de encueratriz de fichera. Ay, chica, tienes que aprender que la vida es de sacrificios. Si no te sacrificas, no vas a llegar nunca a ningún lado. Si yo estuviera en tu lugar y tuviera hijos, pues, mi mentalidad sería otra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted, don Sejís? Sí, ¿en qué puedo servirte? Mi amigo Camilo me envió. Me dijo que viniera a buscarlo, que aquí vive mi jaguar. ¿Tú eres Viola? Sí, mucho gusto. La imaginaba hermosa, pero estás deslumbrante. Gracias. ¿Y está Diego? No, en este momento no está. Qué mala suerte. Ay, es que ese muchacho siempre está de viaje, por el trabajo. ¿En qué trabaja? Vende enciclopedias. ¿Y por eso lo mandan mucho de viaje? Uy, lo mandan a comunidades muy lejos de aquí. ¿Gustas pasar a tomar un cafecito? No, muchas gracias. Mejor yo regreso cuando su nieto esté aquí. Ay, nunca se sabe cuándo vaya a venir. Capaz que hoy llega de sorpresa. Ándele, pásele. Me la paso siempre muy solito. Gracias. Ay, Pedrito. Auxilio, me guíame en este camino de la cantada que está muy difícil. Tú... ¿Tú también tuviste que tomar trabajos horribles antes de convertirte en el ídolo de México? No creo que hayas tenido que vivir en un cuchitril como este. Y eso... No pasa nada. O sea, puedo vivir entre cucarachas y goteras. Pero eso ya de ser bailarina exótica... No. No, tú y yo sabemos que yo no nací para eso, Pedrito. Sabrosa, mi tierra. Sabrosa, mi tierra. Sabrosa, mi tierra. Sabrosa, mi tierra. Puedo vivir sin ti. Pero juro que sí. Que para bailar, mi rico sol... Sabrosa, mi tierra. No, bueno, pues, este es el arma secreta de las golondrinas. Estoy encantado. Todavía no cantas y ya me fascinó. Bueno, pues, cada quien mis talentos, ¿no? Vaya que tienes encantos, linda. Oye, pues, si así va a estar el showcito, diría a tus amigas que están contratadas y firmadas. Bueno, sí. Solamente que... Antes me gustaría hablar contigo para poner algunas condiciones. Se solicita señorita decente para trabajo en la oficina. Bueno, señorita ya no soy, pero decente sí. Indispensable tener la secundaria terminada. Pedrito, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Dame una señal. Maquita. Tenemos buenas noticias. Las golondrinas ya tenemos trabajo y tenemos dónde cantar. Vamos a abrir el show principal de Truco Truco. ¿Eh? ¿Qué tal? Y la verdad, todos se lo deben a su amiga, ¿eh? A sus talentos. No sabes la plata que van a ganar ahí. Muchísima pasta. Sobre todo si llegan arreglos ahí puros. Pues, como los comensales, ¿no? Pero si ya es asunto de ustedes. ¿Cómo que arreglos? No, no, no le hagas caso. Está diciendo puras tonterías. Mira, lo más importante es que tienes que estar contenta. Porque ya vas a tener dinero para ti, para Viola. Y bueno, si le echas ganas, pues le vas a poder mandar un dinerito a tus hijos. ¿Qué tal? Anímate. A ver, ¿qué les parece esto? El Centro de Espectáculos Truco Truco presenta orgullosamente a las golondrinas, coreando a la fabulosa, maravillosa y fulgurante bailarina. Clara. ¿Cómo enmarcando? ¿Así de acuaristas o qué? Es que usted no entiende. Mira, yo le expliqué que ustedes dos son las principales. Pero es medio terco, vicio. Lo que pasa es que ella, pues... Como es su talento. Pero no hay cosas menores para ustedes. No, hombre, todo el mundo va a brillar acá. Vas a ver el escenario y todo, ¿eh? No se preocupe. ¿Verdad? ¿Verdad, qué hora? Va a estar maravilloso. ¿Es que te vaya a comprar unos polobanes? No, señor, gracias. Está bien con las galletitas. No me digas, señor. Dime, ¿segis? Sí. ¿Y cómo está Diego? Ah, él... Él siempre está bien. Oiga, oye, ¿segis? ¿Tendrás fotos de él? No, es que esas se las llevó su mamá. Qué bonita caja. Deja eso, por favor. ¿Las cartas? Es que ahí las guardo. ¿Usted las guarda? Mi nieto es muy olvidadizo y si yo no las hubiera guardado, él ya las hubiera extraviado. Ay, veme. Mira, la haces así fuera bajito. Mira, tienes que aprender a dejar el corazón en el escenario. Sí, pero nada más el corazón no va a desandar dejando de otra cosa. Ay, ¿ves cómo empiezas de embargada? Apenas llevamos aquí un día y yo ya conseguí trabajo para las tres. Ay, don Epifanio es... pues un hombre muy importante en el espectáculo. Me dijo que tengo mucho talento. Ay, no sé. Sí, los talentos. Es lo que te está viendo ese fulano. Sí, no. Si te ve con una cara que a mí sí me hace... ¿Ves cómo empiezas de malpensada? Aquí no es como en alto lucero. Aquí se fijan en el talento. Más aparte, la belleza es un plus. Chamacas. ¿Tienen una sombra turquesa que me presten? Es para mi amiga. Bueno. Sí. Para Marina, pues. Ah, sí. Bueno, pues no es turquesa turquesa, pero... Pero sí que es. Me la regresas. Claro, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, pero me tengo que ir. Mira, yo creo que ya se terminó tu café. Te lo puedo calentar, le pongo leche. No, no, no. Está bien, de verdad me tengo que ir. Gracias. Diego ya superó su miedo a los cohetes. Es que cuando estábamos en Calapa, pues se asustó mucho porque soltaron un torito. Ah, sí, es que mi muchacho siempre ha tenido ese miedo desde chiquito. ¿Qué pasa? Usted es un mentiroso. No entiendo. Diego ama los cohetes. Hasta me dio uno para que no me olvidara de él. Usted no es su abuelo. Tienes razón, golondina hermosa. Yo no soy su abuelo. Ni siquiera lo conozco. Viola, espera. Bueno, pues no será el finísimo café de Veracruz, pero es el mejor café soluble que pude conseguir en la ciudad. Y el mejor es malo. Así que imagínate. Y yo traía café de grano en mi maleta. Pero pues se perdió junto con la única foto que tenía de mis chaparritos. Paca, ¿por qué te gusta tanto azotarte? Tú tienes que cambiar tu mentalidad, ¿entiendes? Si la maleta decidió irse, que se vaya. Es su problema. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que pensar en ti, que tú un día vas a volver alto lucero, con la frente en alto. Y no con unos pesos. Vas a volver forrada en lana como si fueras un borreo sin trasquilar. Y ahí vas a sacarnos una, dos mil fotos con tus chaparritos adorados. ¿Con mi dinero que me voy a ganar de bailar en la exótica? Nunca sabes. A lo mejor descubres que tienes un talento innato, natural para la bailada y encuentras tu camino. Además, como artista, vas a probar uno y otro estilo y así vas a tener que seguir probando y probando. ¿Y cuánto vas a dar con el qué? Soy una idiota. Me lo creí todo. Yo pensé que estaba hablando con Jaguar y no. Pues resulta que el que contestaba mis cartas es un viejo loco. No, no, no. Tranquila, tranquila. Cuéntame con calma que no te entiendo nada. Pues es que resulta que el jaguar me había dado una dirección. Y yo pensé que estaba hablando con él. Pero todo este tiempo el que ha estado escribiendo mis cartas es eso. Señor, lo conozco. Es un viejo. Mi enamorado es un viejo. Sí, con mucha viola. Bueno, pues si te alegra el día, ya tenemos trabajo. ¿Vamos a cantar? Bueno, pues más o menos. Vamos a hacerle los coros a Clara. Que va a hacer su baile de zambito ahí con ropa provocativa. No. ¿No? Pues yo no vine aquí para volverme una bichera. ¿Qué no ves que todo está mal? No, no, yo me voy a regresar al torocero y ya voy a hacer mi maleta. Perdón, ¿me habías perdido tu maleta? ¿No dijiste que perdí su maleta? No. ¿No vas a dar? No. Viola, te digo una cosita, que si no la armas como cantante y no tienes éxito, pues como cerrajera estás espectacular. Esta puerta no abre con nada. Viola. Viola, ¿pa' qué te haces derrogar? Ni maletas tienes. ¿Qué? Tía, déjeme en paz. Ya le dije que no quiero hablar con nadie. Viola. Viola, abri, tengo algo importante que darte. No quiero saber nada de ese señor, es un importante. Viola, me la dio antes de irme hace rato. Por favor, léela. Querida Viola, debí darte esta carta hace mucho tiempo. Tantas veces la escribí y tantas veces no me atreví a darte. Hoy, después de verte a los ojos y descubrir tu alma buena, me atrevo a confesarte la verdad. Cuando mi esposa y mi único hijo fallecieron, mi vida cayó en un abismo de soledad, el cual tus cartas me salvaron. Sí, querida Viola, me salvaste de un destino trágico. Sin ti, tal vez hoy no estuviera aquí. Te pido perdón por el engaño. Por favor, ven a visitarme. Sé algo sobre tu amado Diego que no tuve tiempo de contarte. Gracias por darme otra oportunidad. Solo vine para ver que eso es lo que no me dijo de Dios. Pasa, por favor. Quiero mostrarte algo. Por favor. ¿Entonces se vive aquí? Sí. Antes de mudarme, vivía una familia y esta era la habitación del hijo. Tal vez podamos dar con su paradero si le preguntamos al conserje o al cartero. Muchas gracias. No dude que voy a preguntar hasta dar con él. Bueno, ¿aquí es donde van a cantar? Sí, mi amor. Mira, agarra la mesa que tú quieras y nosotros nos vamos a alistar. ¿Verdad? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo ven? ¿Eh? Puro lujo. ¿Cómo? ¿Quieres que nos pongamos esto? No, pues me lo podría poner yo, pero no creo que me vea tan lindo como ustedes, muñecas. Claro que sí. Se me arreglan, se me ponen muy bonitas, porque aquí a mi clientela le gusta la gente que se ve muy hembra. ¿Me entiendes? Hombre, es como las de allá abajo. Bueno, bueno, las dejo y este... Mi Clarita, acuérdate, ver esas caderas como tú sabes, hasta formar un tornado. Yo ni de broma voy a caber en esto. No, yo no voy a salir así de encuerada, no, ni de loca. Yo sí me lo voy a poner, lo de abajo está muy largo. Y tu de abajo está muy largo. Pues es que, ¿quién las entiende? ¿Qué quieren? Salir a la calle y estar con unos mariachis y que lleguen y que nos peguen y nos lleve la policía. Deberían de ser agradecidas. Es nuestro debut en México. Ya vendrán otras cosas. Me lo voy a poner. ¿Ya viste? ¿Dónde va esto? ¿Qué, aquí? No me importa un poco que tú ya no me quieras. Más feliz viviría yo sin amarte. Yo lo que quiero es para siempre olvidarte y yo a ser un recuerdo de ti. Y yo a ser un recuerdo de ti. Que pensabas que solo contigo se gozaba de amor y de calma. Hay amores que roban el alma y no paran tan mal como hoy. Y no paran tan mal como hoy. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡Dámela! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Yo soy el dueño de ese lugar. ¡Dáquelo de aquí! ¡Dá! ¡Dáquelo de aquí! ¡Dáquelo de aquí! Más lo voy a enfriar. Lo voy a enfriar tantito. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Disculpa, licenciado. A ver. ¿No quedas aquí cantando? Oye, a ver que no le hayan dicho nada, Camilo. ¿Sí? Y si no me quieres, pues veo para ti. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué te pasa? Nada, me saqueaba. ¡La policía! ¿Qué pasó? ¡La policía! ¡La policía! ¡No quiero dejar! ¡Ay, no puedo! ¡Chicla, la policía! ¡No quiero dejar! ¡No quiero dejar! ¡Abró el barrio! ¡No quiero dejar! ¡Abró el barrio! ¡Yo no quería dejar! ¡Abró el barrio! ¡Oficial! ¡Abró el barrio! ¡Abró el barrio! ¡Oficial! ¡Oficial! ¿Por qué no te tomas un descanso, eh? Quédate. Estoy aquí. No te va a pasar nada. Llégueme. Tenemos que ir por fuera de Paquita, ¿verdad? Sí. ¿Se puede pasar, señor? ¿Por qué? Por favor. Esperen. Nuestra amiga está... ¿Qué? ¿A quién nadie sube? No, tranquila, tranquila. No te palpite el corazón más que por amor, mi reina. Nada. Ahorita voy y les doy su mochada. Los tiras y se largan. Pues gracias por salvarme. Si no hubiera sido por ti, me hubieran llevado junto con todos. Oye, oye por la carta atrás. ¿Y tú? Sí, yo estoy acostumbrada. ¡Corre! ¡Corre, Paquita, con las dos piernas! Si no hubieras sido por tu noviecito, Lorate, que escándalo, ¿eh? Yo no sé cómo andas con ese mocoso. Tú eres un mujerón. Necesitas a un hombre que te proteja. ¿Entiendes? ¡Con las dos piernas! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven, bienvenida a la ciudad de los palacios! ¡Vamos! Nos vivieron felices para siempre. El color incolorado, este cuento, se ha acabado. ¡A dormir, Romita! ¿Todavía están despiertos? ¡Sí! ¡Sí, mamá, Yula! ¡Déjalo a la mamá! ¡A dormir ya! Otro cuento, tía. No, no, no. Ya es muy noche y mañana hay que madrugar. ¿Eh? Ya. ¿Dónde está mi mamá chula? Tu mamá está trabajando fuera, Chaparro, para que no les falte nada. ¡Dale a mi mamá! De verdad, oficial, yo soy madre de familia. Yo no hice nada. Yo mamá se estaba cantando el celocuro, de verdad, que yo no tengo que hacer nada aquí. Señorita, por favor, guarde silencio y espere su turno. Ay, pero es que yo le juro que por esta, por esta, oficial, de verdad, que yo no hice nada. Acá. Ya te vas a acostumbrar. Aquí, perros que ladran, no muerden. ¿Cómo me voy a acostumbrar, Marina? ¿Cómo me voy a acostumbrar a estar en la cárcel? Yo tengo dos chaparitos de calimenta. Ay, cómo eres dramática. Esta no es la cárcel, estos son los separos. ¿Me entiendes? Don Epi no tarda en llegar a dar la mochadita y nos vamos. ¿Qué? Pues sí, ¿qué va a poner el dinero? Pues va a pagar y así como entramos, nos fuimos. ¿Me entiendes? Por lo menos estamos juntas. Claro. Siguiente. Siguiente. ¿Su nombre? Francisca Piberos Barrados. Gracias. ¿A mí? Sí. ¿Siguiente? Sí. No, no, no. Yo tengo que esperar a mi amiga. No, 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 no. Mario González. ¿Qué? Mario González, me creé, Mario González. Usted va para acá. ¿Perdón? Usted va para acá. No, no, no. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos, paca, te quiero. No, no, no. No, chica, no, no se la lleven. Fernando. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Van a los barricados? No, no. Oh, no, qué barricadas, ni qué niño muerto. Tuve una pesadilla. Soñé con pájaros negros. ¿Pájaros negros? Sí. Espías, ¿verdad? No. Tiene nada que ver con tus guerras. Los pájaros se llevaban a chica. Hay que ir a liberarla. Esos pájaros franceses van a lamentar haberse metido con mi niño. No, 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 no. No olvidan. Ya. Una pesadilla. Duérmete. No. 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 Pásale, pásale, ¿qué pasó? ¿Ya se fue la chota? ¿A quiénes se llevaron? Una marina. Bueno, la marina ya está cortida. ¿A quién más? A la gordita. Ah, a la gordita, sí. Muchas gracias. ¿Se llevaron a la gordita? Pues de modo. ¿Cómo? ¿A Paquita? Ay, de veras es tu amiga, ¿verdad? Pero no te preocupes, igual les canta y la desenjaula. ¿No la vas a sacar? Oye, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque cantamos en tu local y somos tres, las golondrinas. Si falta una, pues no podemos seguir con el show. Bueno, tranquila, no pasa nada. La van a retener un poquito más porque quieren que me moche con una buena feria. Pero de que la suelta la suelta, no te preocupes. Mira, yo sé que tú tienes muchos contactos. Así que si me ayudas a sacar a Paquita, el que puede salir ya no eres tú. ¿Estás segura de que trajeron aquí a Clara? Pues no sé. Allá adentro me dijeron que solo vieron a Paquita. Buenas noches, señor. Venimos por mi hermana, lo que pasa es que se la trajeron acá. Pero fue un malentendido porque ella no hizo nada. Yo no estoy autorizado para dar esa información, señor. A ver, déjame manejar esta rueda. Buenas, oficial. Yo soy el abogado de la señorita Francisca Viveros. A ver, les recuerdo que por derecho constitucional, a todo detenido se le debe facilitar el proceso para tener a su abogado. ¿Por qué mejor no te vas a tu casa a cambiar el pañal, eh? ¡Ey, hola, mera, mera! ¿Qué, ya me extrañabas? ¿Qué, tú, guapota, me vas a representar o qué? ¡Láganme un menudo! ¡Panacuda! ¡Bola de aburridos! ¡Ándale! Ven y dile a Pancho que ahora sí la encierre. Pero que la encierre bien, ¿eh? Y aunque traiga dólares, que no la dejen salir. ¡Ay, Pedriche! ¡Sácame de aquí! ¿No tiene una normal con la que puedo platicar? A ver, hijas de latiznada, ya llevó a su madre. ¿Qué me tienes, suercas? ¿Un pomito, no? Bueno, ¿y tú? Ay, que está loca, pero no sabe quién es. ¿Tu pelona? Sí, cabecón. Nomás uno. ¡Hija! ¿Y tú, gorda, qué me vas a dar? A ver, señor, le exijo que me deje ver a mi cliente. De otra forma, me veré obligado a levantar un reporte por faltas en el proceso. Ya te dije que mejor te vayas a tu casa a cambiar el pañal. Oiga, me respeto al abogado, por favor. ¿Abogado? Si yo solo veo aquí a un niño nalgazmeadas. Ándale, ya vete y no me estás quitando el tiempo. ¿Te comieron la lengua a los ratones o te la tragaste tú en un ataque de hambre? No, no tengo nada que darte. ¡Amen! La gorda no es mudita. Pues ni gorda ni muda. Y nos vamos a respetar. ¡Ven, ven, ven! No, vete, calma. ¿Tienes idea con quién estás? ¿Sabes quién soy? Yo no quiero problemas. ¡Ay, no quiero problemas! ¡Ah, sí sé! ¿Dónde crees que estás, eh? En la academia de señoritas. ¿O qué? Si a legua se te nota lo piruja. ¡No! No podré ser lo que sea, pero piruja no. ¡Ey, te! Te calmas, ¿eh? Aquí la única que habla soy yo, gorda. Así es que te me calmas, ¿eh? Le das algo de valor, ¿eh? Y respetas tu vida, ¿eh, gordita?